Busquemos al emperador. Dijo que podría llevarnos hasta Belial. ¿Seguro que podemos confiar en el niño? No tenemos elección. Pero no lo olvides. Si Belial se siente arrinconado, borrará Caldeum del mapa. Antes tenemos que evacuar a los refugiados. Los globos de hierro nos ayudarán. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. ¡Rápido! ¡Os mantendremos a salvo! Belial ha empezado la matanza. Comenzamos la evacuación. En cuanto empezó a llover fuego del cielo, aquí estarán a ser. Traeré a todos los que puedan. Los lobos de hierro se apoyarán hasta la muerte. Había gente refugiada debajo de los carros. ¡Llévalos a las cloacas! No podemos arriesgar nuestras vidas con heroicidades. Debemos llegar hasta el emperador. Madre, no podemos dejar morir a esta gente. Morirán igual. Pero con nuestra muerte, Belial se va a matar. Todavía no. No estoy listo. Por favor, ayúdame a llegar hasta las cloacas. ¡No! 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 Todavía no. Hay más personas al oeste, tras las puertas. ¿Qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya no lo controlo del todo! Vuelvo a la ciudad. No estoy listo. Me alegro de que haya acabado. Me alegro de que haya acabado. ¡Aquí! 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 ¡Hija! ¡Me... Me siento muy débil! ¡No sé si puedo! ¡Debes hacerlo! ¡Ya! ¡Aquí! 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 Ahora todo depende de ti. ¡Date prisa! Yo me quedaré y cuidaré de Elía. Gracias a los dioses que has llegado a tiempo. Enséñame la Piedra de Alma. ¡Vamos, Belial! Ya está bien de mentir, ¿no crees? Muy astuto. Pero no te engañes, Nefalem. Admodan conoce la pietra y el poder que contiene. Incluso aunque me mates, él os exterminará a ti y a toda tu especie, bastarda. Ah, no estoy listo. ¡Mira, que compensa por mi fe! Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¡No acabarás conmigo! ¡Este mundo es mío! ¡Se acabaron estas lindas ilusiones! ¡Contempla al verdadero señor del infierno! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que esperar. No estoy justo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias a los dioses que has llegado a tiempo. Todavía no. 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 No acabarás conmigo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito más cólera! ¡Suscríbete! ¡Rápido, Lía! ¡Sella el alma de Delial en la piedra! Resulta irónico que alguien tan depravado como Zoltun Kule fuera una pieza clave en nuestra sangre. Una vez Kule fue un gran enemigo del infierno. Su vida nos enseña que cuanto más luchamos contra el mal, más fácil le resulta. ¡Suscríbete! 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 Tengo nuevos productos. Echa un vistazo, no te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor del pecado es un maestro de la táctica. Nos atacará cuando menos lo esperemos. Y donde la derrota acabe con nuestra moral. Aprendes rápido, Lía. Ahora, debes ir a la gran biblioteca de Caldeum y proseguir la obra de tu tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hacer eso aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te creías lo bastante lista? ¿Cómo para vencernos todos? Nuestros hermanos cayeron uno tras otro. Pero yo no. ¡Yo te desafío! Sé que la piedra de alma negra es la clave. Y será mía. Pronto mis huestes brotarán de la montaña devastada. Y arrasarán este mundo y toda resistencia. Mis espirros encontrarán la piedra donde quiera que la escondas. Y así, entonces, hazmo a la reina como el demonio mayor. Lira, ¿estás bien? Di algo, niña. Arreath. La invasión demoníaca vendrá de Arreath. Caldeum se ha liberado de Belial. Y de sus mentiras. Pero Azmodan sigue vivo. Con sus ejércitos apostados en el Graat de Arreath. La antigua fortaleza Bastión es lo único que se interpone en su camino. No permitiré que ese poderoso baluarte caiga. Las defensas de la fortaleza no resistirán. Los soldados están dispersos y huyen del asalto que dirige Azmodan desde el cráter Arreath. Si la fortaleza cae, Azmodan nos arrebatará la piedra de alma negra. Y este mundo estará abocado a la destrucción. Resistirá. Debemos reagruparnos. Entended las almenaras, para que todos sepan que aún resistimos. Vuestra salvación ha llegado. Mete, te necesitan abajo. Necesito regresar. La piedra de alma negra está caliente. Es como si tuviera pulso. Oigo susurros en su interior. Son los demonios que quieren escapar. Solo tu poder los contendrá, hija mía. Es una carga pesada, pero el destino del mundo está en tus manos. Los muros están a punto de derrumbarse. ¿Por qué no los reparamos tras la explosión de hace veinte años? El infierno ha venido a por vos. Tengo que irme, Marta. Hay que matar Marta. Hemos visto la debilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le tengo que matar. ¿Qué es eso? ¿%o lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy listo! No tengo suficiente cólera Todavía no Necesito más cólera No 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 ¡Gracias! Todavía no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He oído que eres la mejor! ¡Gracias! No estoy listo. Tengo poca cola. ¡No! ¿Está bien o no? ¡Suscríbete! 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 ¡Es un honor luchar a tu lado! ¡Suscríbete! 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 Levante la balanza. Todavía no. ¡No! ¡Nuestro campeón es demasiado poderoso! ¡Esos bastardos! ¡No te digas! ¡Hazlo! ¡No! 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 No estoy listo. ¿O navío no? No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. Por fin. Un desastre. Todavía no. No estoy listo. No suena. No suena. No suena. No suena. No suena. No suena. ¡Lasí! Así que tú eres la criatura que tantos problemas me ha causado. Patalea si quieres. Nada me impedirá conseguir la piedra. ¿Qué demonios será eso? Nada te debas tener. Hemos visto las almenadas. Nos has liberado de nuestro miedo. Las catapultas pueden romper las filas de Aznodán, pero no podemos operarlas mientras sigan asaltando nuestras murallas. Por eso estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.